Hoy presentamos El Halcón del Mar. ¿No te gusta el olor del mar, Swiftie? Yo prefiero el olor de la avena. Déjame adivinar. Tienes hambre. ¿Y tú cómo lo supiste? Bueno, la aldea de Seaworthy no queda lejos. Podemos detenernos ahí. ¡Auxilio! 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 Nos necesitan. Desciende, Swiftie. ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Seaworthy! ¿Nos salvó? ¡Oh, gracias! ¡Gracias, Shira! Sí, muchas gracias. Dile a tu tripulación que se sostenga con fuerza. Los llevaré a todos a Seaworthy. Pero, ¿qué pasó aquí? Un rasor fin hizo un agujero en el casco. Ya veo. Pero, ¿qué hacían tan adentro del mar? Ustedes acostumbran pescar cerca de la costa. Teníamos mantenernos alejados del monstruo. ¿Un monstruo? ¡Ah, sí! ¡Lo vimos ayer! ¡Deberías haberlo visto descender del cielo! O no sobre la aldea. Luego se posó en el agua y se fue. Yo estaba muy, muy asustado. Shira, quiero agradecerte personalmente por salvar nuestro barco. Fue un placer, Mayor Goopy. ¿Pero qué es todo esto acerca de un monstruo? ¡Ay, esto es verdad! Una bestia horrible, gigantesca. Solo espero que no regrese. ¿Y por dónde se fue ese supuesto monstruo? Se fue por ahí, creo. Les diré que Swift Wind y yo veremos si podemos encontrar a ese monstruo y lo mandaremos lejos. Gracias, Sida. Eres muy amable. ¡Arriba, Swift Wind! ¿Un monstruo que vuela y después nada? Creo que los duendes del mar estaban un poco exaltados, ¿verdad? Es que son personas pequeñas, pero con gran imaginación. Cierto, Swiftie. Pero es que uno nunca... Espera un momento. Mira. Me parece ver una especie de barco escondido allá abajo. Ese debe ser el monstruo del que los duendes estaban hablando. Vamos a verlo de cerca. Es el barco más extraño que he visto. Mira esos mástiles, Swiftie. Oh, oh. Piratas. Ven, ayúdame con estas cosas. Sí, señor. Están robando uno de los almacenes de los duendes. ¡Qué extraño! Presiento un sentimiento de tristeza en ese hombre. Será mejor que averigüe qué tratan de hacer esos piratas. Pero lo haré como a Dora. ¡Vamos, Swiftie! Ten mucho cuidado, Swiftie. ¿Qué es lo que te trajo a espiarnos? ¿Qué te hace pensar que estaba espiando? Podría estar perdida. No, no. Te ves demasiado lista para estar perdida y muy bonita para ser un duende. También demasiado grande. Ahora, por favor, ¿podrías decirme dónde queda Sea Worthy? Y, ah, Sea Worthy. Sí, yo sé dónde queda. Nosotros vamos a ese lugar y podríamos llevarte. ¿Qué? Swen, nosotros no damos ningún servicio de transporte. Deja que ella encuentre su camino. Todo estará bien, Capitán. No nos dará problemas. Yo me haré cargo. Soberano tonto. Bueno, que así sea. Pero primero entregaremos las provisiones a los ordianos. Él no sabe quién eres tú. Pero yo sí. Tú eres a Dora, líder de los rebeldes. ¿Lo sabes? ¿Y no se lo dijiste a tu capitán? No. Lo primero que hubiera hecho sería entregarte a los ordianos. Y yo te necesito para que me hagas un favor. Oh. ¿Y de qué se trata? Habla con él. Suen, cuéntale acerca de la rebelión, por favor. Él es un buen hombre. Puede que a ti sí te escuche. Suen, esa es una estupenda idea. ¿Qué te parece todo esto, Swift? Así que nuestra misteriosa dama habla con los caballos, ¿eh? Eso es Po, Capitán. Hope. Sí, Hope. Mis hombres me llaman Capitán. Pero tú puedes decirme solamente Hawk. Más bien debería llamarte traidor. ¿Traidor? Mujer. Debería lanzarte por la borda. Pues hazlo. No quiero estar en el mismo barco con un hombre que trabaja para los ordianos. Yo no trabajo para nadie más que para mí mismo. Ordad te paga, ¿no es así? Mis hombres y yo somos libres. Mientras que el resto de este planeta es esclavo de los ordianos, nosotros vagamos por el mar. Y haces trabajar a tu propia gente. Pero somos libres. Tan libres como... Tan libres como este duende del mar. Libres para navegar por donde queramos. Hasta que los ordianos decidan detenerte. Nadie en este planeta será realmente libre, incluyéndote a ti. Hasta el día en que Horda que su malvado imperio abandone este planeta para siempre. Has hablado de una manera muy valiente. Pensaré en lo que me has dicho. ¡Llegamos! El puerto de los ordianos encuentra a Estribor. Te veré después. Ahora debo irme. Por supuesto. Tu amo te llama. No me provoques demasiado. Bueno, Swiftie. Creo que ya lo estamos logrando. ¡Qué gusto verte! ¿Trajiste el dinero? Por supuesto. Trajiste el dinero. Querido Hulk, ¿qué has traído por aquí? Además de tu hermosa persona. ¡Hulk! ¿Eh? Oh, lo siento, Katra. Estaba pensando en ese pequeño duende de mar. Mira. La mercancía está todavía en el barco. Puedes mandar a tus robots a recogerla. ¡Robots! ¡A bordo! ¡Recojan la mercancía! Ah, discúlpame, Katra. ¿Sí? Mi dinero. Por supuesto. Esto aquí lo tienes. Realmente es una lástima, Adora, ver cómo se vende a los ordianos. Algún día se dará cuenta de que el dinero no es tan importante como la libertad. Espero que ese día no esté demasiado lejos. ¡Dora, corre! ¡Dora, corre! ¡Zwim! ¡Atorra! ¡A bordo! Realmente, Hulk, has ido demasiado lejos. ¡Apodérense del barco! Katra, no sé de qué estás hablando, pero nadie se apodera de mi barco. Voy a convertirlos en chatarra. ¡Bien hecho, Grislor! ¡No lo dejes ir! ¡Hulk, ordena a tus hombres que arresten a Dora! ¡Hulk, ordenenles que arresten a Dora! ¡Hazlo! ¡De lo contrario haré que destruya tu precioso barco! ¡Sí! ¡Hagan lo que ella dice! ¡Arresten a Dora! ¡Oh, no! ¡No lo entiendo! ¿Quién es ella? ¡Ah, es solo la fugitiva más buscada de Teria! ¡La líder de los rebeldes! ¡Adora! ¿Líder de los rebeldes? ¿Adora? ¡Oh! ¿Quieres decir que no lo sabías? Desde luego que no. No les tengo ninguna lealtad a los rebeldes y tú lo sabes. Llévatela si quieres, pero déjame mi barco. Bueno, te perdonaré por estar bien. Pero déjame advertirte, Capitán. Será mejor que no vuelva a suceder. ¿Me has entendido? Sí, ya te entendí. Y me parece que estoy empezando a entender muchas otras cosas. ¿Qué? ¡Barrías! ¡Rayan a la prisionera rebelde hasta mí! No, no lo puedo creer. ¡Él te ha entregado! Lo siento mucho. Nunca creí que realmente lo haría. No es tu culpa, Suen. Tal vez no tuvo otra salida. Yo lo... siento mucho adorar. No se disculpe, Capitán. Estoy segura de que hice lo que debía. Hágase a un lado. Pongámonos en camino, señor Suen. ¡A la orden! ¡Capitán! ¡Cierra! Capitán, yo sé que no está bien que lo diga, pero señor... ¿Qué sucede, Suen? Bueno, con el perdón del Capitán y todo eso, señor... Pero creo que el haber entregado a Adora a los ordianos fue un acto muy cobarde, señor. Suen, sabes que podría encadenarte por eso que has dicho. Pero no lo hará, señor. Yo sé que no lo hará, señor, porque usted... ¿Usted sabe que yo he dicho la verdad? No tenía otra salida, Suen. Los ordianos nos hubieran arrestado a todos. De este modo, nosotros todavía tenemos nuestra libertad. Sí, sí, Capitán. Nosotros todavía tenemos nuestra libertad. Pero, Capitán, hemos perdido todo nuestro orgullo. Nadie en este planeta será realmente libre hasta el día en que Ordak y su malvado imperio abandonen este planeta para siempre. Señor Suen. Diga, señor. Tiene usted razón, señor Suen. Haga que este barco se lepe. Vamos a regresar. Enseguida, Capitán. ¡Preparen las velas solares! ¡Velas preparadas! ¡Prepárense para atacar! ¡Prepárense para atacar! No tardaremos mucho en llegar al centro de operaciones de los ordianos. ¡Navegante aéreo número uno! ¡Al centro de operaciones! ¡Contesta! ¡Ordak! ¡Habla! ¡Katra! Sí, Katra. ¿Qué sucede? Traigo buenas pruebas, Ordak. ¡He capturado a Dora! ¡Adora! ¡Estupendo! Muy bien hecho, Katra. Tráela hasta mí. Tengo muchas cosas que preguntarle a esa rebelde traidora. Dile que casi no puedo esperar el momento en que ella esté aquí. Y que tengo su calabozo muy bien preparado. ¡Así lo haré! ¡Oh, Ordak! ¡Espero una gran recompensa por este trabajo! ¡Esa es nuestra costumbre! ¡Recompensa para los triunfos y castigo para los fracasos! ¡Será mejor que no me falles, Katra! ¡No lo haré! ¡Katra, fuera! ¡Bueno, uno pasará mucho tiempo antes de que reciba mi recompensa! Seguimos siendo socios, ¿no es cierto? ¡Nosotros nunca hemos sido socios! Eres una mentirosa, Katra. Acordamos mitad y mitad. ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Barco no identificado en el área! ¡Qué raro! ¡Yo no puedo ver nada! ¡Debe ser una falsa alarma! ¡Debemos llegar por arriba para tomarlos por sorpresa! ¡Ay, Katra, ayúdame! ¡Creo que estamos siendo atacados por fantasmas! ¡No hay fantasmas aquí! ¡Somos nosotros, los piratas! ¡Hawk, maldición! ¡No debimos haber confiado en ti! ¿Creíste que podías darme con eso, Grislor? ¡Ay! Bien, ya tengo las llaves. Ahora dime en dónde se encuentra Adora. ¡Atape, no! ¡No hay! ¡Qué buen disparo, amigos! ¡No! ¡Tres menos! Ahora a buscar a Adora. ¡Adora! ¡Adora! ¡Hawk! ¿Eres tú? ¡Viniste a buscarme! Sabía que tenías tu lado bueno. Pero te necesitaba a ti para salir. Aquí tienes tu espada. Debemos tener cuidado. Katra debe de andar por aquí cerca. ¡Estás en lo cierto, rebelde! A un lado, Adora. Yo me haré cargo de ella. ¡Oye! Bien, Katra. Veamos lo que puedes hacer. ¡Ahora lo verás, maldito pirata traicionero! ¡Que no sabes lo que esta espada me ha costado! ¡Guau! ¡Eso no es nada! ¡Yo te enseñaré que no te debes engañar! ¡Guau! ¡Guau! Este parece un buen momento para regresar a mi barco. Un muy buen momento. Maldito Hawk. Afortunadamente regresó por mí. Shira puede dar mucho más ayuda aquí que yo. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Shiro! 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 ¡Yo soy Shira! Ven aquí, pequeño gato. ¡Guau! ¡Vate por vencida, Katra! ¡Ahora ya te tengo! Creo que me lastimé la cabeza. ¿Todos esos rugidos son realmente necesarios? ¡Oh! El pobre gato se ha lastimado su cabeza. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! Por todos los demonios del mundo, eso sí que estuvo cerca. No sé quién eres, muchacha, pero te agradezco lo que hiciste. Mi nombre es Shira. Soy amiga de Adora y de la rebelión. ¿Adora? ¿Logró salir de aquí? Sí, gracias a ti. Ahora, acerca de lo que me debes. Dime qué quieres. ¿Joyas? ¿Vestidos? ¿Oro? Solo quiero que dejes de ayudar a los sordianos. Y que te unas a la rebelión. ¿Yo? Pero soy un pirata. También eres muy inteligente y no le tienes miedo a los sordianos. Sospecho que en el fondo te gustaría más pelear por la libertad que por dinero. Parece ser que me conoces muy bien. Está bien, Shira. Desde ahora, sí, Hawk está con la rebelión. Me alegra que así sea. No creo que tanto como a mí. Y ahora, ¿qué te parece si amarramos a estos animales y los mandamos de regreso con su dueño? Creo que Adora puede encargarse de eso. La dejé esperándote en el puente. ¿No te vas a quedar? Lo siento, pero me tengo que ir. Cuídate, Hawk. Vaya mujer. ¿Qué te requiere, Catra? Crucero aéreo a Orda. Contesta, Orda. ¿En dónde está Adora? ¿Por qué no has llegado? Adora. ¿En dónde está Catra? No te preocupes, Sorda. Ella está bien. Pero no esperes por mí. Por cierto, te estamos enviando a Catra y a Chris Lord de regreso. Creo que se vendría bien comenzar un solo. Estaré esperando el momento de poner mis manos en esos dos. Estoy muy contenta de que te hayas unido a la rebelión, Hawk. Yo también. Gracias a ti, Yashira. Dime, ¿tú crees que algún día la vuelva a ver? Oh, ya lo creo que sí, Hawk. De hecho, algo me dice que este es el comienzo de una maravillosa amistad. Hola, soy yo, Loki. ¿Descubrieron en dónde me escondí hoy? Si no, miren otra vez. Aquí estoy. La primera vez que vi a Si Hawk, creí que era una mala persona. Pero Shira buscó su lado bueno y lo encontró. Si tú buscas el lado bueno de una persona, seguro que lo encontrarás y te harás de un nuevo amigo. Así que busca el lado bueno de la gente. Adiós, nos vemos la próxima vez.